Hola amigos, bienvenidos nuevamente a mi canal. Como saben, estoy en Venezuela otra vez. Así que estoy feliz, triste, no sé cómo sentí. Realmente tengo como un montón de sentimientos encontrados. No me había sentado a grabar nada, no había subido en ninguna parte que estoy acá. Monté como dos, tres historias, pero fueron como cosas así de emoción del momento. Pero realmente quería como sentarme y hablar sobre todo esto antes de comenzar como a subir fotos y a colocar más información. Porque de hecho muchísima gente me ha preguntado ¿Te fuiste? ¿Por qué te fuiste? ¿Qué pasó? Gente de Chile, gente de aquí, de Venezuela, venezolanos en el exterior. Bueno, que es casi todo el mundo que me sigue. Yo creo que allá en Venezuela queda muy poca gente. Los motivos por los que me fui a Chile se los voy a contar en otro video. Porque quiero hablar completamente, o sea, quiero hablar de eso más extendidamente, si se puede decir. Y aquí me quiero concentrar en otra cosa. Volver como a tu tierra después de todo ese tiempo y con todas estas emociones, viendo todo esto así. La verdad es que se los estoy contando y se me paran los pelos. De verdad, es algo que hay que vivir. Todo el mundo que me conoce sabe que yo soy obsesionado de la playa. O sea, si ves mi Instagram vas a ver que tengo fotos de playa por doquier porque eso es lo que me encanta. En Chile, obviamente, tiene muchas cosas bellas. Me encanta Chile, de verdad que me gusta mucho. Pero en Chile no hay playas potentes. No hay playas, o sea, no como las que tenemos aquí, ¿sí? Y sobre todo no con agua caliente, no con agua rica, como me gusta. Entonces, bueno, yo venía súper obsesionado. Yo decía, apenas llegué, lo que quiero es ir. O sea, salir de Maiketía y salir directo a la playa. Quiero irme a Morrocoi, quiero irme a Mochima, quiero irme a, no sé, a donde sea, si es posible, a Los Rockers. Aunque bueno, eso es un mundo de fantasías. Los Rockers están carísimos, se los adelanto. Hago mis preparativos para ir a la playa. Y bueno, aquí comienza toda la travesía. O sea, de verdad que la situación del país, como les mencionaba, no está para esto. Yo estoy en Caracas y las cosas están mal. Sí, están terribles. Pero he escuchado que en otras partes del país está peor. Vi a la playa, pasé por Valencia y les juro que de verdad, o sea, en todo el camino a Valencia, yo vi como una sola camioneta de pasajeros. O sea, en dos horas. Y era en la mañana, pero no era temprano, eran como las 8 de la mañana. Esto que les voy a mostrar a continuación, de hecho, es la manera cara de ir. También tengo una manera barata y se las voy a subir luego en otro video. Pero esta es la que les voy a mostrar por ahora. Y quédense hasta el final porque de hecho les voy a dar algunos tips, algunas recomendaciones y cosas que me encontré en el camino que yo creo que deberían saber si están planificando algún viaje a la playa. No sé si estás en Venezuela, si vienes de visita, lo que sea. Pero les quiero contar lo que me pasó a mí para que lo tengan en cuenta. ¡Gracias! 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 no hay señal, no hay punto de venta, no hay efectivo y queríamos ir a la playa, no encontramos cómo hacer porque nos hacían falta comprar algunas cosas y yo bueno como conozco gente en todas partes y tengo amigos allá, entonces fue digamos que me puse de acuerdo con ellos, ellos conocían al dueño de un negocio entonces como que me fiaron las cosas, o sea me las dieron y yo se las pagaba luego que llegara la luz o se las transfería, etc. y así fue que logré resolver en ese momento, si por ejemplo yo no fuese conocido a nadie, ¿qué hubiese hecho ese día? me habría tenido que quedar literalmente porque en los callos no había dónde comprar y sí siguen teniendo puntos de venta muchos de los que venden comidas, los que venden cosas, pero ya no es tanta la oferta como antes de hecho a mí me conmovió mucho que estando en los guanes había un muchacho que vendía ostras y vendía, vuelve a la vida y vendía todas estas cosas y nos estaba vendiendo y yo le decía, pero es que no tengo efectivo, no tengo cómo hacerte una transferencia porque hay que agregar y eso es un proceso súper engorroso acá, y me decían, no pero no importa, denme su número de teléfono y usted me la hace cuando llegue a su casa y la confianza que tenía ese muchacho en que uno le iba a hacer realmente esa transferencia o sea, de verdad, era admirable, yo nunca habría tenido esa confianza, pero bueno, así está trabajando la gente acá otro de los tips que les tengo que dar es que paguen todo con anterioridad, inflación es tan alta que todo varía o sea, hoy cuesta una cosa o tal vez ahorita cuesta una cosa y más tarde cuesta otra entonces lo ideal es, cuesta tanto, páguenlo de una vez y aseguren, por ejemplo, la posada o donde se van a quedar la comida, comprenla, o sea, si tienen el dinero, cómprenlo todo al momento porque si lo esperan, si esperan el día de mañana, las cosas van a aumentar, o sea, ya no les va a alcanzar el dinero como antes así que creo que eso es una buena recomendación por último, chicos, les digo que cuiden el ambiente, que cuiden de verdad lo que tenemos si van a la playa no dejen basura, o sea, esto está de más decirlo pero de verdad traten de generar un impacto positivo al ambiente, o sea, traten de no dejar una huella tan grande porque al final de cuentas nosotros estamos invadiendo el espacio natural de muchas especies yo de hecho creo que el Parque Nacional Morrocoy, de hecho deberían cerrarlo durante un tiempo porque, o sea, el nivel de contaminación, claro, no es como en otros lugares o sea, de verdad que te encuentras con playas impresionantes ejemplo, Cayo Sombrero, o sea, lo vi, a mí me encanta, me encanta Cayo Sombrero, de hecho es uno de mis Cayos favoritos y la verdad no lo vi en una muy buena circunstancia o sea, lo tenían como un balneario, o sea, te lo juro sillas, tordos por todas partes, muchísima basura no es ni la cuarta parte de la última vez que fui los demás Cayosí los vi, o sea, normales, pues, o sea, Bucaseca lo encontré súper limpio como vieron en el video, es súper lindo, de verdad hizo que allí, o sea, hay un hotel que lleva turistas permanentemente Peraza también lo encontré súper limpio, de hecho más limpio que la tortuga cuando fui que eso les contaré después este, pero de verdad Cayo Sombrero me dejó preocupado o sea, ¿sabes cuando tú vas a una playa así, no sé, al playón de Okumare o vas a una playa de la Guayra y todo, se ve así como que como donde hubo un montón de gente así que estuvo súper atestado y que se ve así súper comercializado así estaba, me dio muchísimo dolor verlo así, por eso justamente les digo esto traten de no dejar un impacto grande en el medio ambiente y bueno chicos, esto ha sido el video de hoy no se pierdan el video en el que les voy a dejar la manera barata si no tienen tantos recursos para ir en el que les puedo dar un poquito de precios actualizados y en que les puedo dar detalles actualizados justamente de la situación de las playas acá en Venezuela yo voy a estar subiendo contenido, espero, frecuentemente, espero estar así muy hermosa de la intención de mandar a los que ellos kalau lo que ellos no se pierdan entonces yo